Muy buenos días de Dios. Bienvenidos a la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, el 24 de junio de 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdones mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, déjame de recuerde de nosotros, perdone nuestros pecados, los lleve a la vida eterna. Oremos. Rezamos, disculpa, la gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmenso gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo y Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo. Concedió ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Para nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, que viviera en la continuidad del Espíritu Santo, a tu Dios, por los siglos de los siglos. Toma enciendro, por favor, para las lecturas de la Biblia, para la solemnidad de San Juan Bautista, de la divinidad de San Juan Bautista. Te convertiré en luz de las naciones. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, En vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, El que me formó desde el seno materno, Para que fuera su servidor. Para hacer que Jacob volviera a Él, Y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, Y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, Es poco que seas mi siervo, Solo para restablecer a las tribus de Jacob, Y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, Para que mi salvación llegue, Hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Salmo responsorial. Te doy gracias, Señor, Porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, Porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, Porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, Porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, Porque me has formado maravillosamente. Segunda lectura. Antes de que Jesús llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de penitencia. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos, Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, Hijo de Jesús, Hombre según mi corazón, Quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, Conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, Viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, Descendientes de Abraham, Y cuantos temen a Dios, Este mensaje de salvación Les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Elabama, Señor. Aleluya, 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 Y a ti, niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Porque a aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz si tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enterraron de que el Señor le había manifestado tan grande en misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, No, su nombre será Juan. Ellos le decían, Pero si ninguno de tus parientes se ama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara al niño. Le pidió una tablilla y escribió Juan en su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judeo. Se comentaba de su suceso. Cuando se enterraban de él, se preguntaban impresionados. ¿Qué iba a hacer este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En la dividad de San Bautista y por qué tan importante en la dividad. En la biblia hay varias formas. Hay historia, poca historia, hay mitos, leyendas, oraciones, canciones, poemas, etc. Reglamentos sobre dieta, construcción, moralidad. Y hay una forma que se refiere como la forma del género de nacimiento. Es una forma literaria y se ve muchas veces que las personas destinadas por Dios a cosas grandes, hay circunstancias maravillosas por su nacimiento. Comenzamos con la visita de dos desconocidos en el desierto una noche, llegaron a la casa de Abraham y Sara, y después de compartir la comida, dicen, bueno, un año volvemos, gracias por la hospitalidad, un año volvemos y vas a tener un hijo en tus brazos. Es serio, no he tenido un periodo por décadas, como puede ser, 80 años de edad. Y nació Isaac, que es lo que Dios había prometido cuando hizo alianza con Abraham, que sus descendientes eran tan numerosos como las estrellas. Su nacimiento muy especial, circunstancias muy especiales, dice que indica la fidelidad de Dios a la alianza. Vemos en otras circunstancias, otros nacimientos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nacimiento de Jesús, y con denunciación y todas las cosas de la Navidad, y Juan Bautista, su papá como un cardinal, y una vez en la religión de los judíos, y estaba un año en el templo, y cada año un sacerdote por sorteo podía entrar en el santuario y conversar con Dios usando el nombre de Dios solamente una vez al año. Él ganó el sorteo y entró, y un ángel apareció y habló sobre el hijo que iba a tener. Y él, un poco incrédulo, no se quedó mudo, no pudo hablar cuando salió. Y demoraba mucho tiempo la gente preguntaba, ¿por qué tanto tiempo? So ya comienza. Y ahora, el nacimiento, su mamá en sus ochentas, bien avanzada en edad. Y, ¿quién da el nombre? Bueno, la mamá o papá. Pero sale ese nombre que nada que vea con su familia. Y ella dice, Juan, pero eso no es nombre por aquí. Vamos a preguntar al papá, y el papá todavía mudo escribe su nombre Juan. Es decir, Dios nombró a ese niño. No es simplemente una cosa de familia. Es un enviado de Dios especial. Y ya puede hablar en ese momento otro señal de Dios. Entonces, la intervención de Dios bien fuerte y circunstancias extraordinarias. Y sabemos, 20 años después de la muerte de Jesús, San Pablo en Éfasis se encuentra con un grupo de los discípulos de San Juan. So no es que su grupo desapareció. Comenzó como Jesús, un grupo de discípulos, pero no creció. Difícil, no sabemos por qué. Tal vez por entre sus discípulos no tenía gente tan proactivo como los discípulos de Jesús o como San Pablo. San Pablo hizo crecer la iglesia casi por la fuerza. Y no había tal persona en los discípulos de Juan. O tal vez la enseñanza de Juan tan fuerte y tanto sobre el temor de arrepentirse. Y Jesús, mientras más el pastor, más comprensivo, más enseñanzas positivas, digamos, como las enseñanzas, bienaventuranzas, hacía curaciones, sanaciones, no escuchamos nada de eso de Juan. Pero una rivalidad muchas veces entre los grupos. Cuando se escribieron los evangelios, tratan de enfatizar que Juan, excelente, hizo, preparó el camino para Jesús. De hecho, Jesús descendió como discípulo de Juan y se bautizó. Y después salió para el desierto. Pero su bautizo y a conocer varios discípulos de Juan, seguro le dio una base de discípulos más tarde para comenzar su propio grupo y hacerlo crecer. So Jesús debía mucho a San Juan Bautista. Pero la Biblia quiere decir bien claro que Juan dice en unos contextos, yo no soy digno, él es la persona que viene de Dios. Pero, sin embargo, Juan no tenía mucha claridad sobre eso. Cuando estaba en la cárcel, envió a algunos discípulos de él a conversar con Jesús y preguntarle, ¿eres tú? Él anticipó, es decir, el Mesías, o deberíamos esperar otro. San Juan no sabía, no sabía. Y poco después, lo decapitaron. San Juan murió sin la certidumbre sobre el proyecto de Dios y su papel en el proyecto de Dios. Y creo que ese es un buen modelo para nosotros. Él daba todo lo que podía dar sin entender el proyecto de Dios y lo llamamos santo y lo admiramos hasta hoy día, dos mil años después. Nos ponemos de pie para profesar en nuestra fe, en nuestra solemnidad, o credo, en el seno. Crea en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilaro, padeció y fue sepultado, y resucitó hasta el día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Crea en el Espíritu Santo, Señor y Dado de la Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Crea en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espera la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos para que podamos seguir el buen ejemplo de San Juan de Bautista, siguiendo el modelo de entregar todo lo posible, entregarnos todo lo posible, dar todo lo que tenemos que dar, para dar, sin necesariamente entender el plan de Dios. Por eso roguemos al Señor. Oremos por los varios movimientos y grupos en la parroquia, en la Iglesia Universal, para que puedan enterarse y apreciar los dones de cada uno, seguir adelante sin conflicto y con más fuerza unidos. Por eso roguemos al Señor. Oremos por los tuercados por el coronavirus y a cada día me entero de cada vez más feligresos que han sufrido horriblemente con este coronavirus. Hasta ahora ninguno ha muerto, pero seguimos rezando que eso nos pase. Por eso roguemos al Señor y por las intenciones en sus corazones. Roquemos al Señor. Y ofrecemos todas nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Tome encierto por favor para la preparación de las ofrendas. Tome encierto por la preparación de las ofrendas. Tome encierto por la preparación de las ofrendas. bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y lo representamos será para nosotros pan de vida bendito sea Dios por siempre Señor bendito sea Dios tu universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y lo representamos será para nosotros bebida y salvación acepte Señor nuestro corazón con trito nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio que se agrada en tu presencia Señor Dios nuestro oramos amados y hermanas para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso presentamos Señor en tu altar a celebrar con el debido honor al lanzamiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir sino que además lo mostró ya presente el que vivirá por los siglos de los siglos y el Señor esté con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es necesario nuestra hermana y salvación siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno por Cristo Señor nuestro porque en la persona de tu precursor Juan Bautista alabamos tu magnificencia ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de no ser asaltada de gozo ante la llegada de la salvación humana le fue dado solo a él entre todos los profetas presentado al Cordero que quita el pecado del mundo y en favor de quienes habrían de ser santificados lavó en agua viva al mismo autor de bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre por eso unidos a los ángeles derralbamos continuamente en la tierra proclamando su grandeza sin cesar Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Paz y amor entre los hombres Gloria, Gloria a Dios Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor Amén Amén elevamos Padre Santo porque eres grande y porque existe todas las cosas con sabiduría y amor la imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero para que sirviéndote sólo a ti su Creador dominara todo lo creado y cuando por esa obediencia perió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que comparecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador de tu único Hijo el cual siempre en obra obra del Espíritu Santo nació de María de Virgen y así compartió toda nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos a los afligidos del consuelo para cumplir tus diseños al mismo se entregó la muerte resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió al Padre el Espíritu Santo como permiso para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se convierta en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque el mismo y cada hora que había de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan y bendijo lo parejo se lo dio y se lo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cálix lleno del fruto de la vida y le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beba todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados agradezco en conmemoración mía este es el misterio de la fe por eso Padre al celebrar la hora memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión hacia la derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre este víctima que tú mismo has preparado en tu iglesia con serie que compartimos este pan y este cálix que congregamos un solo cuerpo para el Espíritu Santo seamos un Cristo víctima viva para la banda de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio de tu servidora Papa Francisco nuestro Obispo José del Lord Episcopal de los prescritos de diáconos de los referentes de los aquí reunidos de todo el pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reanamos en la herida de tu reino con la Virgen Madre de Dios con su esposo San José con los apóstoles y los santos y ahí junto con toda la creación libre y adorado de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedas al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él de Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos oremos como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbrenos de todos los malos Señor y concedernos la paz en nuestros días para que hay dadas por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preservación mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que a Dios apóstoles déjame paz les doy nos tengas en cuenta en nuestros pecados en la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad que vivas reyes por los siglos de los siglos la paz de los señores de siempre con ustedes dense fortemente la señal de la paz de Cristo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y todos los invitados de esta cena del Señor Señor no soy digno que entres de mi casa el pecado del mundo el pecado de nosotros Señor de nosotros de nosotros que quitas el pecado de nosotros de nosotros que quitas de nosotros Gracias. 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 Renovados para el Banquete Celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu Iglesia llegue de alegría para el nacimiento de Juan el Bautista. Reconozcan aquel que Juan anunció que habría de venir al doctor de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos para amar y servir. Gracias a ustedes.